Bienvenidos todos a esta su casa ADESCA. El día de hoy nos complace mucho el poder presentar la entrega de resultados finales del proyecto Juego de Mesa Educativo Reinos del Jaguar, Ajauleu Balam, el cual es un proyecto más que ha sido apoyado económicamente por ADESCA y del cual hoy pues tendremos la presentación. Bueno, damos la bienvenida a la maestra Beatriz Sandoval, miembro del Consejo de Administración de ADESCA. La licenciada Magalile Tona es representante de la Comisión de Educación por el Arte, así como al ponente del proyecto, el licenciado Jessy Pineda y como invitado especial al licenciado Hugo Morales. Tenemos también el acompañamiento de la licenciada Esli Melgarejo, comunicadora social de ADESCA y de Alejandra González, que es la coordinadora de proyectos. Así es que sin más preámbulo, empezamos dando la bienvenida a la maestra Beatriz Sandoval. Adelante. Buenos días tengan todos. Reciban un saludo del Consejo de ADESCA. Muy contentos de acompañarlos. Es una maravillosa presentación. Tuve el agrado de revisarlo desde la Comisión de Arte y Educación, junto a mis compañeros Magalile Tona y el licenciado Martín. Sacar el shot. Este juego maravilloso Reino del Jaguar, que está súper muy bien pensado, muy bien organizado, genera una motivación tremenda para jugarlo. Es una didáctica importante para extender la cultura del arte maya. Es monumental la visión que posee. Además, es hermoso, estético y mis sinceras felicitaciones, tanto a nivel personal como el consejo. Platicamos mucho acerca de este juego y llegamos a la conclusión de que merece continuidad en cuanto a la visión de dispersión que pueda tener. Así que acérquense a ADESCA. ADESCA extiende las manos a este proyecto que está muy bien logrado. Se les felicita y se les celebra para que inicie y genere mucho aprendizaje en el que la educación, la cultura, el arte está unido en bien de nuestro país. Muchas gracias por la ejecución de este maravilloso juego. Los felicito. Muchas gracias, maestra Beatriz. Y tenemos a continuación también las palabras de la representante de la Comisión de Educación por el Arte, la licenciada Magalí Letona. Adelante, buenos días. Pues muchas gracias. Reiterando las felicitaciones que ya la maestra Beatriz le ha dado, pues a mí solo me queda darle las gracias. Agradecerle en nombre de ADESCA, pero también agradecerle en nombre de Guatemala, en nombre de nuestro país, agradecerle esa innovación, esa creación, ese juego que usted ha elaborado, porque realmente sabemos que eso va a tener un impacto importantísimo en todas las personas que estamos involucradas y en toda la juventud, ¿verdad? En todos los niños. Esa relación que se hace con el juego, el arte, todos esos procesos mentales que ellos van a poder realizar, pero sobre todo el poder conocer a nuestra cultura de otra manera, de una manera tan didáctica y tan cercana. Así que solo me queda agradecerle, agradecerle en nombre de ADESCA, reitero, pero en nombre propio, ¿verdad? Le agradezco muchísimo que usted haya tenido esa genial idea. Así que gracias y hay que seguir, hay que continuar, ¿verdad? Porque esto apenas empieza. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Realmente, pues vale la pena haber apoyado este proyecto, porque es algo realmente innovador, algo que no habíamos tenido la experiencia en Guatemala anteriormente. Y como se trata de conocer el proyecto, pues entonces también vamos a saber algo, un poco de la historia, del surgimiento de este juego. Y para ello, pues tenemos la intervención del licenciado Jesse Pineda, creador del juego, quien nos va a hablar al respecto. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Pues muy buenos días. Agradezco la oportunidad y el espacio que me dan de, de poderme dirigir a ustedes y exponerles. Parafraseando a Pablo Picasso, siempre estoy haciendo cosas que no puedo hacer y es así como consigo hacerlas. También recordamos a Winston Churchill cuando nos dice que el éxito es la capacidad de ir de fracaso, en fracaso, sin perder el entusiasmo. Bueno, entonces los resultados, ¿verdad? Y yendo específicamente a la presentación de resultados, me permito exponer que en el proceso de realización del proyecto del juego de mesa educativo Reino del Jaguar a Jaulel Balam, se alcanzaron las siguientes metas. Primero, los derechos de autor del mapa y recursos educativos, así como el código interno y SBL, es la manufactura de 300 juegos educativos. Viva entonces la distribución y entrega de 180 ejemplares del Reino del Jaguar, dentro de lo cual está el porcentaje correspondiente a la ADESCA. Entre eso, cabe destacar, entre esas entregas, a instituciones educativas, tanto el sector público como el sector privado, una proyección hacia las embajadas de Taiwán a través de entregarles material y también a la embajada británica. También se llegó a universidades, diferentes universidades del país, a entidades culturales como nuestro VEO Museo de Arqueología y Etnología, la Biblioteca Nacional, instituciones de cooperación y benéficas en relación a la niñez y la juventud, como es la Fundación Novela, el Club Rotario Guatemala, Asociación Crecer, Esperanza Juvenil. En fin, muchas más. Entre otras, podríamos decir, más de 35 instituciones que fueron beneficiadas. También se tuvo la impartición de ocho talleres educativos para la difusión de nuestra cultura mediante el uso del juego, ¿verdad? Se efectuaron presentaciones virtuales o conversatorios, dos de estas, una con la Universidad del Valle, con el Club Literario La Pluma, La Espada y La Cruz. También una presentación presencial con el apoyo de la gobernación de Retaluleo y autoridades locales. Un acto muy, muy bonito que compaginamos con una entrega a los hostales del IRTRA. También un recibimiento y una aceptación muy grande. Esperamos estar proyectados hacia el turismo local y también turismo internacional. Y, por supuesto, la difusión en redes sociales. Después de estos resultados, me viene a mí a la mente qué importancia tiene, tiene para mí el proyecto en sí. Desde su creación y esta última fase que ya sacarlo a luz, martía en mi mente siempre y me da un impacto muy grande. Algo que siempre he pensado, algo que siempre tengo guardado. Entonces, ahí digo yo, esto puede ser. Y si yo lo resumo a una frase, diría, nuestro pasado, nuestro futuro. O sea, con eso me refiero que nosotros como guatemaltecos somos cuna de la civilización de la humanidad. Y eso es algo maravilloso. Entonces, podemos hacer un enfoque no solo cultural, sino económico. Puede ser un eje de desarrollo del país. Realmente es algo grandísimo eso. Y yo así lo veo en mi mente. Realmente, Guatemala puede tener como una proyección económica y social y cultural el presentarnos al mundo entero como el jardín del mundo. Así lo veo yo. Tenemos un bonito museo, pero nosotros no debíamos de tener un museo, sino debíamos de tener una ciudad museo. Con toda la riqueza milenaria arqueológica que tenemos, deberíamos de tener una ciudad, un estado de una vez de museo. Es algo impresionante. Entonces, llevar esto a esos niveles creo que sería un eje de desarrollo para el país. Es algo que guardo en mi mente siempre. Al final, pues, quiero agradecer. Y en esta parte, uno suele ser injusto porque en estos proyectos la memoria no es muy buena y siempre se puede quedar alguien fuera, ¿verdad? Entonces, los agradecimientos resultan siendo injustos porque hay muchas personas que apoyaron moral, espiritualmente o instituciones. Entonces, tratando de no cometer ese error de ser injusto, comienzo pues agradeciendo a mi familia que este proyecto, ni ningún otro proyecto hubiera sido posible si no es con ellos. definitivamente al aporte para la descentralización cultural a DESCA, porque brindó los recursos necesarios para que el proyecto hubiera la luz del día. No se hubiera podido lograr sin ello. Muchas gracias. Ahora bien, quiero hacer énfasis en algo acá. Si bien es cierto que la difusión cultural es magnífica y es importante, hay algo que para mí también despierta la inquietud con ADESCA, que está promoviendo la economía. No se queda solamente en la parte cultural, sino promueve la economía. ¿Y por qué digo esto? Porque los proveedores, y ahorita viene un agradecimiento a los proveedores, ese editorial Cholzamaj y Creativo 3D, son empresas completamente guatemaltecas. Y ADESCA, al haber apoyado el proyecto, está apoyando la economía nacional. Familias guatemaltecos que trabajan en esas empresas, recibieron recursos adecuadamente otorgados. Y con un esfuerzo muy grande. Porque les voy a decir que los proveedores me acompañaron. No fue fácil, es algo difícil, porque no hay una editorial de juegos de mesa en Guatemala. Entonces, hay que juntar ideas, ¿verdad? Entonces, también ADESCA apoya la parte económica y impulsa la economía. Agradezco a los proveedores Cholzamaj y Creativo 3D por acompañarme en este proceso. También agradezco a la Dirección Departamental de Educación de la Región Oriente por ayudarme a entregar y difundir, a hacer el proceso de entrega para el sector público. A quienes abrieron sus puertas para recibir la entrega de los ejemplares, parece algo sencillo, pero no lo es, ¿verdad? Realmente no lo es. Realmente es una tarea... Muchas veces no hay la aceptación que uno cree tener, pero muchas gracias a todas esas instituciones, más de 35 que han aceptado con muy buenos ojos y con mucha alegría el proyecto. Y definitivamente a todos ustedes hoy aquí, que vamos acumulando con la entrega de resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Creo que han sido valiosos comentarios sobre ese proceso de trabajo para llevar a feliz término a este proyecto, pues, ¿verdad? A continuación tenemos como invitado especial al licenciado Hugo Morales, quien va a hacer un comentario sobre este proyecto. Licenciado, bienvenido y buenos días. Realmente me siento honrado en tan selecto grupo de estar, de cerca, sus movimientos, sus pasos. Y, pues, en algún momento he dado mis opiniones, pero realmente el juego me parece una... No lo conozco a profundidad, por diferentes circunstancias no nos hemos podido juntar, pero tengo ya antecedentes que muestran un gran ingenio, una gran iniciativa, una gran creatividad. Como bien decía el licenciado que antecedió, y lo dijo el propio autor, es una iniciativa nueva en este medio y que merece toda nuestra atención. Yo sé que a veces requerimos muchos esfuerzos. Si no hay nada bueno que no haya valido la pena, es esfuerzo. En este caso creo que tendremos un éxito rotundo y me atrevo a decir de que va a trascender las fronteras de Guatemala y a hacer un verdadero juego. El juego es una parte importante del libro y el libro es una parte importante del juego. Son complementos. Ya leí el libro y espero poder en próximos días tener el juego en mis manos y poder utilizarlo. Desde ya insto a ADESCA, una organización netamente guatemalteca, a que siga apoyando ideas de precursores de cambios en la cultura y en la educación de nuestro país que tanto lo necesitamos. Reitero mis sinceras felicitaciones a ADESCA, al teniente coronel y licenciado Jesse Pineda, y a todo el equipo que hizo posible este evento. Un placer saludarlos a todos y éxitos para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, licenciado. Creo que ha sido un comentario sumamente valioso para describir el esfuerzo de este nuevo proyecto que sale a la luz a partir de hoy y que esperamos, pues, como dijo usted, que tenga todo el éxito que realmente esperamos, ya que es un proyecto que muestra en mucho la cultura maya y muchas cuestiones que a veces algunos desconocemos o conocemos a medias. Así pues, entonces, con esta última intervención, damos por presentado el proyecto, damos por terminada esta actividad, y con nuestra reiteración de las felicitaciones para el licenciado Jesse Pineda por haber hecho realidad este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias.